Mierda Diablo si le dio el blonde y lo afeitó Si esta bien blonde buena Hey diablo ese es mejor ese tigre que me dio Hey hola como estan todos mi gente Bienvenidos aqui a otro nuevo video Soy el blonde y aqui quiero presentarles este video Y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal Si eres nuevo por aqui no olvides activar la campanita Para que estes informado cada vez que subimos un video aqui Comenta el video dale like y compártelo en las redes sociales Así que sin habla mucho vamos con el video Aló 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 A la ecuadora de Javier Ay no a la mierda es una buena Vamos a ver a que cierre esto pues Ahí esta Donde donde que vamos Acá No muchacho Ay 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 No 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 Ay 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 Acá para allá Acá para allá Acá para allá Acá hay bastante gente también Aquí son casi que inútiles Aquí son casi que inútiles Un caso seccional que uno le de la tormenta o algo así y uno se cure Claro Es un abrigo es un buen sentido Aquí, verdad No, 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 no Es un buen sentido Mierda Diablo, si le dio el blondie y lo afeitó Si está bien blondie, buena La tuvo más que buena Eso es como cuando tú te afeitas sin crema de afeitar Que te pica Que le pico en la mata Payaso, si usted ve una gente caminando bien Que no se está metiendo con usted Caminando bien tranquilo, no le tire Como los monos, como los monos Si, si, si A ver, jempey Ay, me voy a caer, puta madre Vamos a bajar rápido, más rápido Esto cierra el pica, ojo Esto pica, pica porque pico No, 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 no Cuidado, Naga, cuidado Cuidado Vamos Me desintegraron, hermano Eh, diablo Ese es mejor, ese tigre que me dio Blondie, blondie Está estando loco, ya elegido No fue ninguno de esos dos Está bien, no se muevan, que no se han visto Tigre es un rojo, carajo Estos tienen que estar jugando en PlayStation Queden si hay, queden si hay Muévanse, muévanse Yo, yo, yo tengo la grieta, Blondie Ay, no Si Si No hay más grieta, Javier No hay más grieta, Javier Fija Que no, 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 no Javier, tu tienes, ah, si, tu tienes una impulsadora Javier, curate, coge una venda de ese y curate y ya lo abrían como una piña el 1 el 1 contra 1 pero eres tú y otro que queda otro que lleva como 15 mano tiene no no te deje ver nada pero javier tiene el impulsador el problema es que va a caer en el quinto coño que caiga adentro me voy a hallar donde está lo visto tírala tírala no eso ha habido ya no te llanote ella tiene más tiempo como si ella tenía más tiempo que tú a ver una maripó tenía más tiempo que yo en la un poquitico más